Con sabor Bailamos Cuando quieras chiquito Los chupetones Oh my God ¡Acusar! ¡Huy! 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 Oye nena, ven y baila con el padre de la cumbia Vengan todas a bailar Que la fiesta va a empezar Vengan todas a gozar Que el fantasma va a sonar Y de Puebla Para todo el mundo Los chupetones Oh my God ¡Huy! 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 ¡Huy Oche nena, ven y baila con el padre de la cumbia Oche nena, ven y baila con el padre de la cumbia Vengan todas a bailar, que la fiesta va a empezar Vengan todas a gozar, que el fantasma va a sonar Baixa, baixa Somos Vengan todas a bailar, que el fantasma va a ser